Muy buenos días Trader, mi nombre es Dani, uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal de trading que no para de crecer todos los días y en este caso les traemos una pequeña operación realizada el día de hoy, es un breakup pero en un tipo de acciones que no solemos o al menos no suele operar tan seguido porque es una de esas oportunidades que el mercado no da constantemente pero cuando las da, bueno hay que aprovecharlas, y por qué no digo que suele operarlas tan seguido, bueno primero porque no se dan tan seguidas tampoco pero porque sobre todas las cosas porque son acciones subdólar y aquellos que me conocen que me ven todos los días saben que no suele operar acciones subdólar a menos que se den oportunidades como la que vamos a ver a continuación, que en esta acción MISZ, es una de las acciones que vimos activas y tiene una cierta particularidad, pero antes de explicar esta estrategia y esta operación que acabamos de hacer, que hicimos el día de hoy mejor dicho les recomiendo que le den like al video si les gustan y obviamente compartir, pero por sobre todas las cosas suscríbanse en el canal para no perderse ninguna novedad y para vernos operar en vivo y en directo todos los días del año porque operamos todos los días además recuerden que en la descripción del video hay un canal de Discord abierto a las 24 horas, todos los mercados, todos los instrumentos financieros más de 550 traders hablando, conversando durante prácticamente todo el día diferentes temas y ahora se van a abrir canales sobre temas particulares y vamos a poder compartir pantalla y webcam también por Discord, así que hay muchísimas novedades no se la pierdan en el canal de Discord aquí y en la descripción del video van a poder contar con toda esa información recuerden que si tienen dudas, preguntas, consulta aquí en el canal, pueden hacer las preguntas que desean en los comentarios con gusto lo vamos a responder vamos a explicar esta pequeña operación que realizamos el día de hoy, pequeña pero muy 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 interesante es una acción sub dólar, pero tiene una particularidad la inyección de liquidez y volatilidad que ha tenido esta acción en los últimos 10 minutos antes de la apertura 10-15 minutos antes de la apertura, no más que eso, fue increíble esta acción opera aproximadamente por día y aquí vamos a poner el gráfico diario, este es el gráfico diario de la acción esta acción opera aproximadamente por día unas 500.000 acciones, incluso menos, 400.000 acciones por día este es el gráfico diario de la acción, normalmente se mantiene sub dólar pero tuvo sus picos sobre dólar que es lo que estamos buscando luego de los gap y del volumen, la inyección de volumen, tuvo sus picos sobre dólar aquí en septiembre creo que fue del año pasado también, así que es una acción sumamente interesante desde que la vi en pre-market 10 minutos antes de la apertura, nos dimos cuenta que de una acción que tenía casi bueno, casi 50% de gap alcista, o sea, ya había ya tenía el 50% de gap alcista, pero no solamente ese, si ven la barra de volumen aquí y en un minuto, fíjense que en un minuto que el volumen comenzó a inyectarse 9, 20, 25 aproximadamente y ya tenía en pre-market, en la apertura del mercado más del doble de su volumen diario ok, era una acción que estaba súper activa, fíjense en el gráfico lo que había hecho, entonces llama la atención y me llama la atención, es cuando las acciones están muy cerca del dólar si, entre 0.80 y el dólar normalmente esas operaciones son muy rentables porque ya saben que cuando operamos sub dólar hay que poner 4 decimales tanto para sub dólar así también cuando es debajo del dólar si, cuando estamos por ejemplo en 1.10 y tienen volumen y liquidez negativa o sea, negativa no, vendedora y podemos ir a operarlas debajo del dólar en este caso, para operarla desde sub dólar a over dólar o sobre el dólar tenía muy buena liquidez, muy buena volatilidad recuerda que hay que agregar 4 decimales pero no solamente eso, es un break up me estaba dando lotes me estaba dando diferentes lotes por ejemplo aquí vemos el 93, el 94 incluso el 95 también donde sabíamos que al quebrar esos niveles iba a seguir entrando liquidez o sea, la liquidez que teníamos iba a seguir entrando y normalmente cuando pasa eso cuando tenemos esas acciones entre 0.80 y el dólar que está inyectando una liquidez muy buena como estaba haciendo en este momento duplicando nuestra liquidez diaria nuestro promedio diario de liquidez normalmente son acciones que van a tener su recorrido a sobre el dólar ¿sí? y este fue el caso de MISZ en el día de hoy tomamos la acción yo la tomé bueno, la primera entrada fue creo que el 90 el 91 y el 93 aproximadamente pasa que te toma precio intermedio porque hay que poner 4 decimales fíjense que en este momento tienen 4 decimales mi idea es correrla a sobre el dólar ¿sí? más o menos una vez que quebra el dólar se establece sobre el dólar y correrla ahí en este caso lo que pasó fue quebró el dólar se estableció unos minutos sobre el dólar llegó a 1.05 aproximadamente luego bajó a 0.99 0.98 volvió a subir sobre el dólar y ahí ya me quité la operación porque no valía la pena aparte no me había tomado tantas acciones en este caso en este tipo de acciones se pueden tomar muchas acciones porque los stops son bastantes ajustados incluso hay stops entre 0.90 y 0.91 tenés muchísimos precios porque podemos tomar 4 decimales a mi mi broker normalmente todos los brokers debajo del dólar podés poner 4 decimales sobre el dólar solamente 2 ok no es que podés poner 2 pero vas de céntimo en céntimos ok fíjense en lo que pasó con esta acción bueno aquí está mi operación no sé si se ve pero bueno la verdad es que no vale la operación en sí pero bueno es para que la tengan en cuenta si la operamos si la hicimos o si la hice mejor dicho fíjense en cómo comienza a entrar liquidez en la acción ven la entrada de liquidez ven el 0.93 ahí en ese punto comienzan a entrar compradores 0.93 vieron el 0.94 voy a trazar el vídeo 0.93 entran compradores lo pueden ver en el TAS 0.94 entran compradores ahí tenemos el 0.95 también que decíamos entran compradores compradores 0.95 compradores bueno atrasarlo para que lo vuelvan a ver 0.95 miren en cámara ahí está entraron compradores sigue aumentando la demanda fíjense en cómo el aumento de demanda miren aquí en el en el en el gráfico de un minuto el aumento fuerte de demanda miren en el de 5 minutos es una acción que tiene mucho potencial a ir sobre el dólar y eso es lo que buscamos bueno después 98 también tienen un lote muy interesante vamos a ver qué pasó 95 otro lote 96 97 ahí tienen el 98 ahí está están entrando compradores entran compradores y en 1.00 obviamente al ser un precio redondo como el 1.00 obviamente va a haber una presión vendedora que sostenga el precio en 1 porque hay quienes no quieren que la acción suba sobre el dólar bueno ahí lo vemos 0.99 0.99 obviamente 1.00 1.02 1.03 vamos a volver 1.00 1.12 1.03 estas son operaciones a ver muy rentables porque son operaciones que podemos ajustar muy bien el stop como pudieron ver los stops están bastante bien ajustados son bastante cercanos en este caso solamente creo que había tomado si no me equivoco 1.500 puede ser 1.500 acciones es para tomar realmente mucho más depende del riesgo de operación de cada uno obviamente pero bueno a algunas si se le puede sacar algunos paguillos ok pero bueno fíjense que es una acción que podemos operarla muy fácil muy fácil de ver que es muy fácil la estrategia si es un break up común y corriente solamente que es de sub dólar a sobre dólar si y normalmente son acciones que deben tener mucha liquidez y mucha volatilidad como en este caso es una acción que no la había buscado en pre market como durante la búsqueda en pre market que la hago normalmente media hora 40 minutos antes de que inicie el mercado porque todavía no tenía nada de liquidez si ven el gráfico en un minuto no tenía nada de liquidez la liquidez empezó recién 9 y 20 25 le diría que hasta 9.30 recién comenzó bien la liquidez de la acción como para tenerla en cuenta como pueden ver aquí recién ahí cuando el escáner me tiró la posición estos escáner que ustedes tienen aquí abajo me estaba tirando la operación vamos a ver si en este pequeño video aparece la acción en el escáner apareció mucho antes obviamente apareció desde desde más o menos 9.25 creo que empezó a aparecer en el escáner y ya me daba oportunidad de esta acción como para como para tenerla como para tenerla en cuenta así que es una operación muy fácil de ver muy fácil de analizar que tiene muy buena rentabilidad que tiene un stop muy ajustado fíjense que una vez que quiebra 1.00 una vez quiebra 1.00 y llega 1.0203 ¿cuál es el stop? 1.00 o sea el stop es quiebre de 1.00 y normalmente tiene todos los niveles cargados así que si uno pone el stop por ejemplo en 1 te va a sacar en 1 a lo sumo te va a sacar en 0.999999 porque recuerde que podemos poner 4 céntimos debajo del dólar así que tienen ah claro ponme un cabezota no se veía el gráfico en un minuto pero bueno son acciones que tienen muy bajo muy bajo stop mucho potencial son acciones que tienen mucho potencial y realmente tienen una liquidez y una volatilidad interesante como para poder operarla repito no soy de operar acciones sub dólar porque no soy de las que opero acciones sub dólar pero si cuando tienen esta liquidez y esta volatilidad quiero correr justamente en este caso quiero correr la cámara a ver si puedo hacerlo así ahí está cambio de pantalla para que vean el gráfico de un minuto que lamentablemente estaba mi cabezota tapando este gráfico bueno este es el gráfico en un minuto de la acción como pueden ver 9.20 no tenía nada como les decía nada de liquidez recién a 9.20 25 comenzó a entrar liquidez ya para la apertura teníamos una liquidez que duplicaba al volumen diario de esta acción operada y bueno ni aclar la continuación y bueno el gráfico se puede ver y se puede ver en el task y demás esto es un tipo de break up que no suele darse todos los días porque no suele darse todos los días pero cuando se da hay que aprovecharlos y en este caso si bien no pudimos tomar tal vez la cantidad de acciones que me hubiera gustado si la pudimos aprovechar de la mejor forma la verdad es que también me esperaba que al quiebre de 1.00 la acción vaya a 10.15.20 céntimos más eso es lo que me esperaba pero la realidad es que terminé quitando el melas en 0.995 o algo así aproximadamente nueva estrategia, nueva forma de operar que aprenden espero les sirva y obviamente recuerden que si les gusta el video denle like compartan en la descripción del video tienen muchísima más información sobre nuestro canal y sobre el canal de discos que está abierto a las 24 horas del día espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós